La unidad de música del Batallón del Cuartel General de la Comandancia General y la banda de cornetas y tambores del Tercio Duque de Alba II de la Legión han celebrado un concierto con motivo del 98 aniversario de la fundación de la Legión. Este acto se ha convertido ya en uno de los acontecimientos tradicionales dentro del programa que cada año configura el Tercio Duque de Alba. Se celebra siempre el día antes del Día Grande para los Legionarios, unas horas antes de que tenga lugar la parada militar en el acuartelamiento de García Aldave. Numeroso público acudió al auditorio del Rebellín y se vivieron instantes de gran emoción cuando tanto la unidad de música de la Comandancia General como la banda de cornetas y tambores interpretaron algunas de las marchas con más sentimiento dentro del amplio repertorio que tiene la Legión. de la Comandancia General de Montertit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!